Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos, Estalqueo. Señores y señores, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en esta nueva edición de Estalqueo. Como siempre, el clásico de las entrevistas por la pantalla de Telefe. Qué invitada que tenemos el día de hoy. La verdad que para mí es un orgullo, un orgullo tenerla, porque uno está acostumbrada ya a verla en grandes series, de las cuales viene trabajando muchísimo. Y ya ahora, viviendo en Argentina. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Carolina Ramírez. Ella es actriz, es bailarina, viene de Colombia, está viviendo en Argentina porque ha conocido el amor aquí en Argentina. Y me atrevería a decirte que no solamente el amor que viene de la mano de una pareja, sino también el amor en el teatro. Carolina Ramírez está con nosotros en Estalqueo. Qué hermosa mujer, por favor. Hola, Caro, bienvenida. Bienvenida a Estalqueo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué bueno de estar aquí. Yo bien, la verdad que bien, contenta, feliz de tenerte no solamente en mi programa, sino también acá en Argentina. Es como que nos llena de orgullo eso también, ¿no? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo estás en nuestro país? ¿Cómo te sentís? No sé, tan orgullosa como decís que están ustedes. Yo estoy muy orgullosa. A mí me gusta mucho este país. Desde el primer día que lo pisé, me dieron muchas ganas de pertenecerle porque tiene las cosas que me gustan, teatro, arte, cultura, Latinoamérica, quilombo, no me siento tan lejos de pecaza, me hacen sentir siempre muy bien. Bueno, seguimos estando en Latinoamérica, todo, y acá en Sudamérica, en Sudamérica, pero todo es como que la sangre, la pasión, el amor por la televisión, por el teatro, en tu caso, es como que se comparte, ¿no? Sí, 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 mira, incluso desde chica que veía series argentinas que eran pues como las series más de moda en la época en que yo estaba en el colegio y bueno, cuando vine a Buenos Aires por primera vez y conocí Calle Corrientes y conocí un poco del espectáculo y de todo este circuito tan poderoso que además creo que son de los únicos en el mundo además que tienen esta potencia escénica tan impresionante. Ya decir que estoy acá y que me reconocen y que estoy haciendo teatro y que voy a hacer una gira y nada, es como sueños cumplidos, la verdad. Ya te voy a preguntar con respecto a la gira, con el show que van a estar haciendo acá, la obra de teatro que van a estar presentando acá en Córdoba también, que ya se presentó inclusive en Buenos Aires y fue un éxito total. Pero antes que nada quiero meterme en Carolina, en esta chica que rompió y que fue furor, furor. Yo me atrevería a decirte con la reina del flow, pero no empezó tu carrera con la reina del flow. Ya venías con la hija del mariachi, con la pola inclusive también que fue un éxito total. ¿Cuál de estas tres que yo te menciono que creo que son las más conocidas te sentiste mejor? ¿Cuál fue la que más te gustó? A ver, para mí fue muy importante hacer la pola porque la pola era una prócer de la independencia y era como un formato muy novedoso para la época, estamos hablando del año 2010. Digamos que ahí RCN como que votó la casa por la ventana más o menos para hacer esa producción. Esa producción fue dirigida por Sergio Cabrera, que es un director que admiro un montón, que ha hecho el cine más importante del país y lo trajeron para hacer esa serie. Y bueno, a ver, la pola sale en los billetes, con decirte eso. ¡Qué bárbaro! Es muy importante. Entonces, como en el contexto del Bicentenario, la excusa perfecta y ser ese personaje me llena de mucho orgullo. Pero, obviamente, los otros dos personajes me divertí porque hacer de cantante me parece maravilloso, sobre todo cuando uno no canta nada. ¡Ay! Entonces, nada. Vos sabés que, yo digo, le tengo que preguntar porque los que vimos La Reina del Flow, bueno, en tu caso, Caro, interpretás a Jamie Montoya, también el personaje de Tami Andrade. Una cantante, pero alucinante. Pero no cantás, vos no cantás nada, nada. Yo no canto nada. No saben lo desafinado que puedo hacer yo. O sea, no, 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 no. Sí, obviamente a mí el tema de la danza me ha servido para, no sé, del histrionismo y la expresión corporal y poder pararme en un escenario y el teatro. Obviamente te da todos esos elementos, pero no. Como cantante soy muy buena actriz. Me muero, sí. Y te digo que lo hiciste, pero tan perfectamente que todo, por lo menos yo me comí el viaje de que estabas cantando vos. Una cosa impresionante. ¿Te gustó ese personaje? ¿Te gustó? Mucho, mucho, mucho. Es un personaje que disfruté mucho. Sobre todo porque no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ni cómo me he visto, ni cómo veo la vida, ni nada. Entonces está bueno jugar a algo que no se te parece en nada. ¿En algún momento Carolina Ramírez se sintió, se siente identificada con alguno de los dos personajes que te tocó? Porque no debe ser fácil en una misma telenovela hacer dos personajes, como el de Jamie Montoya y el de Tami Andrade. ¿Te sentiste más identificada con alguno de los dos o simplemente fue una cuestión actoral? No, creo que fue una cuestión actoral. Obviamente, los valores que defiende Jamie ya en su fase buena, ¿no? La parte de la venganza, la verdad, no estaba muy de acuerdo, pero estaba interesante estar en la piel, digamos, de ese personaje. El amor por su familia, digamos que es una cosa que a mí me mueve mucho. No soy madre, pero de alguna manera ese vínculo con ese hijo, ese vínculo con los otros personajes, pues se parece mucho a como fui criada y en el contexto familiar en el que crecí. Vos naciste, corregime si me equivoco, en 1983. Hace 39 años, sí. Mirá vos, nacimos en el mismo año, qué loco. Estamos impecables. Pero escuchame, que no se diga lo contrario, querida. Papá. Sabés que fue un año que, y en esto quiero preguntártelo a vos, como una persona que nació en Colombia, naciste en Medellín, en Antioquia. No, nací en Cali. En Cali. En Cali, sí. Quiero preguntar, ¿cómo te sentís vos o cómo te hace sentir a vos como actriz inclusive al ver el éxito rotundo? Porque debo decirlo como consumista también de series narcos que veo que me encantan. ¿Cómo te sentís vos como ciudadana colombiana de ver que las series narcos son tan, pero tan exitosas? Que nos gusta tanto verlas y disfrutarlas. Mira, lo que pasa es que es un universo que llama mucho la atención porque parece inverosímil. Es un universo que uno no cree que pueda existir. Y si nosotros nos remontamos a la época, los noventas, que fueron tan, tan duros para la historia de Colombia, con esa guerra que Pablo Escobar tuvo con el Estado, en donde la población civil estuvo en la mitad, hay cosas que uno no puede creer que existieron y que pasaron de verdad. Eso es lo que hace como tan atractivos de ver las historias de los narcos. Ahora, endiosar al narco y que el narco se convierta en el héroe y eso tal vez no. Pero mostrar esa realidad, pues a ver, no podemos también estar exentos de que, así como en Argentina se ha mostrado tantas veces la historia de su dictadura o tantas veces la historia de sus, no sé, de sus triunfos futbolísticos, hace parte de su historia. También el conflicto colombiano y esa guerra que ha tenido con el narcotráfico, pues hace parte de nuestra historia. Y ahí hay muchas historias que parece que fueran ficcionadas, van más allá de la realidad y obviamente, claro, que son atractivas para ver. ¿Que hay más cosas para mostrar? Sí. Pero tampoco me puedo poner en el plan de decir, ah, no, es que solo mostramos la parte horrible de Colombia. No, también hay historias que han mostrado la parte, la parte bonita y sobre todo la resiliencia. Nosotros somos un pueblo que se ha levantado y se levanta y sigue. Y sigue remándola en dulce de leche, porque todavía nosotros estamos en medio de un conflicto, sacando lo mejor de nosotros. Y en eso lo vemos en la música, lo vemos, bueno, en los materiales audiovisuales que han podido ver como, pues, la reina del flow. Sí. Y otras tantas historias, Gabriel García Márquez, que nadie como él pudo explicar el alma y la esencia de lo que es el colombiano. Entonces, en medio de todo y en medio de tanta barbarie, seguimos resistiendo, ¿no? Y también que existan esas historias, es seguir reconociendo que, pues, somos un país que ha atravesado por mucho, por mucho, por esta guerra absurda con el narcotráfico. Me encanta escucharte, me encanta escucharte y más en primerísima persona de alguien que lo debe haber vivido, porque ya lo decías vos, fueron años desde el 80 hasta medio del 95 en Colombia, durísimo, durísimo con la guerra del narcotráfico. Así que que lo puedas contar vos en primera persona, Caro, para mí es un testimonio fundamental. Así que te lo agradezco, porque podrías no habermelo contestado. Caro, leyendo cosas tuyas, y stalkeándote, como bien lo dice nuestro programa, en muchos lugares encontré un renglón en particular, algo muy común en todos. Estás catalogada como una de las mejores actrices colombianas. Ah, ¿y quién me catalogó? A mí me encantó, me encantó. Lo comparto, lo comparto en un 100% porque tenés, aparte, una ductilidad para los personajes que es increíble. ¿Considerás que es así? Sacándolo a modestia, ¿no? Bueno, ah, qué modestia. No, pero ¿te gusta actuar? Evidentemente te gusta. A mí me gusta mucho lo que hago. No sé, si a uno lo tiene que catalogar por la cantidad de satisfacciones que le trae, yo te puedo decir que sí. Yo he sido muy feliz siendo lo que soy, me encanta cada vez que me pongo la piel de un personaje y que estoy en otra persona y me hace muy feliz. No sé, se me hace fácil porque lo disfruto mucho. Entonces yo creo que puede ser por eso, no sé, pero gracias. ¿En qué momento llegó el amor a tu vida? ¿En qué momento profesional? ¿El amor de qué? ¿De pareja? De pareja, de pareja con Mariano. Ah, ok. Estaba haciendo, mira, eso fue, terminé la hija del mariachi en el año 2008, 2007, diciembre del 2007. Y bueno, yo a Mariano lo había conocido en un boliche ese año, 2007, pero solo me sacó a bailar, nada más. ¿En un boliche? Me muero. En un boliche me sacó a bailar y le dejé el mail. No fui capaz de dejarle el teléfono porque yo tenía novio en esa época y me sentía a Rebich. Entonces dije, no, te dejo el mail como para no perder el rastre. Y dije, bueno, se lo entrego al universo y me escribió. Entonces nada, de vez en cuando yo me escribí ahí como con un mansito con el que había bailado delicioso en Cartagena y ya. Pero a los cinco meses, cuando terminé la hija del mariachi, me fui a, me vine acá a Buenos Aires porque mi hermano, yo estaba un poco como a cargo en esa época pues de mi familia y estaba ayudando a mi hermano que él quería estudiar y pues yo le propuse que viniera a Buenos Aires porque Buenos Aires para nosotros, para los colombianos, es una ciudad donde tenemos muchas posibilidades de estudiar porque, bueno, porque acá se le abren las puertas al inmigrante con un amor y yo realmente agradezco un montón eso. Obviamente hay mucha, hay mucha argentina al que no le parece, pero de corazón lo agradezco porque han podido configurar a Latinoamérica entera gracias a esas, a esa apertura que tienen. Y entonces nada, mi hermano vino acá a estudiar y pues yo me vine con él a pasear, a conocer a Argentina, además dije, ay, además yo tengo un amigo por ahí que de vez en cuando le escribo mails y él me escribe y me cuenta cosas y entonces llamémoslo para que nos saque a pasear. ¿Qué? Estaba en la puerta del aeropuerto desde que me bajé del avión y aquí estamos. Pero mira vos, ya te habías dejado con, con, con tu antiguo novio. No, porque yo vine acá. Ay, perdón, ¿sabes que metí la pata? Sí, además, no, no, no pasa nada, si el flaco es un amor. No, además fue un novio queridísimo que tuve y, y nada, yo llegué a Argentina, me encontré con Mariano y empezó esta historia de amor y pues nada, cuando llegué a Colombia pues le dije, flaquito, nada, me enamoré de un argentino y ya está. Fue amor a primera vista. Pero así, o sea, fue una cosa, no sé, yo antes de Mariano no me quería casar, no quería tener hijos, no quería nada, yo lo vi, yo quería hijos, lo que yo me quería casar, yo me lo quería tatuar, yo quería todo. Ay, me muero, me muero. Caro, me acabas de decir algo que, que, que me pareció interesante y me lo decías recién cuando hablábamos de la reina del flow, en esto que me decías, yo no soy madre, pero, y recién me decías, yo me quiero casar, quiero tener hijos, eh, lo están pensando, lo proyectan, te gustaría ser mamá. Lo pensamos en algún momento, lo pensamos en algún momento, si llega maravilloso, bien veridísimo será, pero no ha sido tan fácil, ¿sabes? Como que a veces no tiene que ver con que uno, como que el universo conspire para eso, no, pero tampoco, porque ya pasamos por ahí, eh, como, eh, esta, se me acaba de ir la palabra, cuando, la frustración, ¿no? Como esta frustración que se siente de, de no ser madre cuando uno quiere y cuando, entonces pasó, eh, lo superamos, porque creo que pasar por ahí es, 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 es muy doloroso y, 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 y frustrante, y ahora en este momento de mi vida, que replanteo todo y que miro atrás, digo, ay, gracias a Dios, no. Mira, porque, porque, porque no sé, como que la pandemia también a mí me mostró un espejo y una realidad humana que, que si lo tengo que decidir, porque pues muchas veces uno tiene que tomar la decisión, ir a buscarlo, someterse a tratamientos, o no sé. Sí, 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 te entiendo. Ya que es una decisión absolutamente mía, preferiría que no, prefiero, no sé, como seguir gozando cierta libertad que te da, obviamente, me puedo perder el amor más grande del mundo, puede ser, pero pues no quiero forzar nada, no quiero someter a mi cuerpo a tratamientos y, y, y cosas, porque emocionalmente uno sale muy herido de ahí, eh, y ya pasé por ahí, y como que no estoy dispuesta a sacrificar como tu, tu bienestar, sí, personal, emocional y mental para conseguir algo que finalmente para ser madre no tenés que parir, pues puedes adoptar, por ejemplo, la adopción es algo que a mí me parece uno de los gestos más maravillosos y de las maternidades más maravillosas que, que existen, pero para eso tengo tiempo, ¿no?, todavía, eh, y, 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 y digamos que me, me llamaría un poco más la atención si he de hacerlo y si, y si he de tomar la decisión de, de ser madre, me gustaría más como por ese lugar. ¿Sabes qué me, me resulta interesante? Ya me voy al corte, ya me voy al corte, ya me voy al corte, me voy a enseñar a los chicos, porque primero que me siento no identificada, súper identificada con todo lo que estás diciendo, con todo, y, y me resulta interesante escuchar, eh, el, el lugar de Mariano en todo esto, ¿no?, el apoyo, el apoyo, porque es importantísimo para nosotras, ¿no? No, no, pues a ver, uno en una pareja, si uno no es empático con su pareja, pues no, 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 creo que apaga y vámonos, porque pues finalmente uno, uno firma una sociedad de vida, ¿no?, una sociedad de vida, y, y pues nada, nadie más que Mariano vio y estuvo ahí acompañándome en este proceso que fue tan difícil hace muchos años, ya hace como más de cinco años, eh, y que además también ahí pones a prueba incluso tu misma relación, ¿no?, pues se ponen a prueba muchas cosas, eh, y al final, digamos que esta decisión que, que yo te estoy hablando así como tan abiertamente, tiene que ver mucho con una decisión de los dos, con cómo, eh, nos proyectamos los dos a futuro como pareja, eh, nuestra vejez, vejez todavía falta mucho, pero, eh, pero de todas maneras, sí, digamos que los dos estamos muy de acuerdo como en cada una de las cosas que te acabo de decir. Guau, Caro, eh, me voy volando el primer y único corte que tenemos en Estalqueo, volvemos y quiero que me cuentes todo lo que van a estar haciendo acá en Córdoba, eh. Vale. Dale, primer y único corte, amigos, ya seguimos con mucho más Carolina Ramírez, no se vayan. Seguimos, queridos amigos, con Carolina Ramírez. Caro, bueno, contame todo, contame todo. Ya estuvieron en Buenos Aires, la rompieron, se vienen a Córdoba, van a estar estrenando en el Teatro Ciudad de las Artes, ¿no? Lo que queda de nosotros. Sí, bueno, lo que queda de nosotros es una obra de teatro que le tengo mucho cariño. Hicimos tres semanas aquí en el Multitavarisco Mafi y, bueno, y vamos a continuar aquí en Buenos Aires a mediados de noviembre hasta todo el verano. Y ahora Córdoba nos abre las puertas en un teatro que se llama Teatro Ciudad de las Artes. Sí. Vamos a estar el sábado a las nueve de la noche y el domingo a las ocho de la noche. Y el viernes vamos a estar en Villa María en el Teatro Verdi. Esta es una obra para toda la familia, para todo público, así que los invitamos a que conozcan la historia de Nata, de Toto, una historia preciosa de afectos de una adolescente y su perro. En este caso, Alberto Ajaca va a ser un perro que es un perro entrañable, maravilloso, de una historia de amor que, bueno, que es triste, pero también llena de momentos cómicos y de imágenes y es una obra que, de verdad, acá nos fue muy bien, hemos tenido muy buena crítica y es una obra conmovedora. Cario, sé que va a ser un éxito acá en Córdoba también. Bien, lo mejor de lo mejor de parte de todo el equipazo de Estalqueo, que sea con éxito. Y ya sabés, cuando vengas a Córdoba y estés acá y quieras venir al programa, las puertas más que abiertas para vos, ¿eh? Por favor. Y bueno, vamos a estar nosotros en Córdoba, así que los esperamos a todos allá para que vean la obra. Un beso. Así va a ser. Chau, carito. Chau, chau, chau. Ahí está, ¿eh? Hermosa, hermosa por donde se la mire, ¿eh? Hermosa persona, una actriz, pero impresionante. Ya te lo decía yo cuando te la presentaba, ¿no? Una de las mejores actrices que tenemos en Colombia, pero también a nivel latinoamericano. En Argentina está haciendo furor con la obra que se está presentando. Así que para nosotros ha sido un gran placer tenerla a Carolina Ramírez aquí con nosotros. Amigos, yo, como siempre, me despido de Estalqueo, de esta edición de Estalqueo, con el placer de haber estado de este lado. Estalqueo, laurita lo fuerte es mi nombre y nos vemos en la próxima. Chau, chau.